Autoridades encuentran superbacteria en las aguas del río de Janeiro a días de los olímpicos. Una superbacteria fue encontrada en cinco playas de la bahía de Guanabara, en río de Janeiro, Brasil, donde se llevarán a cabo los próximos eventos de agua de los olímpicos. Dos estudios no publicados obtenidos por Leuters mostraron la presencia de enterobacterias resistentes en muestras de agua recogida en 2003 y 2014 y son clasificadas como una amenaza para la salud pública urgente. Las bacterias pueden matar hasta la mitad de los pacientes que sufren infecciones del torrente sanguíneo. Los expertos creen que la bacteria proviene de aguas residuales de los hospitales locales que se canalizan hacia la bahía. Las cinco playas infectadas incluyen Copacabana, Ipanema, Leblon, Botafogo y Flamenco. Un segundo estudio fue realizado por el laboratorio de la Fundación Osvaldo Cruz del gobierno federal brasileño. Los resultados de este estudio serán publicados este mes por la Sociedad Americana de Microbiología. La ciudad se había comprometido a limpiar sus vías fluviales como parte de su oferta para los Juegos Olímpicos. Las autoridades municipales han dicho a CNN que el 51% de los aguas residuales de la ciudad han sido tratadas, pero aún no se acercan al 80% prometido.